Hola, soy una lenteja, si quieres ver este bloque, me tomas, y si no, me deja. Buenos días o buenas noches, y bienvenidos a mi canal, soy XAZU, y hoy te hago un nuevo video de... Pokémon Zafiro Alpha, SPIN, Netlow, chicos, lo había dejado por aquí, donde derrotamos al maldito del equipo Aqua, donde me dejó al equipo casi hecho mierda, me faltaba Nitron, que estaba a tope de vida, pero es que Nitron no iba a aguantar. Ni de coña, menos mal que Fernando estaba a bastante vida, y a contrarreloj no pude, pero es que a GVD se lo hubiera cargado, a Babilima, con llave giro a lo mejor hubiéramos hecho algo, pero no sé yo, eh. Así que nada, vamos a empezar lo que viene siendo el video de hoy, primero, antes que nada, es decir que se me olvidó tirar la ruleta, que tenéis ahora mismo en pantalla a la derecha, la ruleta de los premios, ¿vale? Esta ruleta se lanza cada vez que gano a un líder del gimnasio, ¿vale? Esta contiene tres nadas, y los demás son premios, ¿vale? En caso de que me toque algo que no pueda realizar, pues me lo guardo o vuelvo a tirar. Yo diría que mejor lo tiro, me lo guardo, ya está, ¿vale? Para un posible futuro. Así que, vamos para allá, vamos a lanzar a ver qué me toca, vamos a ver qué me toca de premio... Bueno, no está mal, no está mal, ¿puedo revivir a un Pokémon? Sí, 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 vale, pues, al revivir a un Pokémon, tengo uno debilitado que era Fletching, entonces puedo revivirlo, pero revivir no significa que pueda recuperar vidas, ¿vale? Entonces, la vida no la recupero, pero puedo recuperar Fletching en el equipo, vale, perfecto. Fletching me puede venir de maravilla. Ahora vamos a pasar a la siguiente ruleta, que es la de la Jodelokes. Vamos para allá, ahí está, tenemos la ruleta Jodelokes, vamos a lanzarla y a ver qué nos va a tocar hoy... No poder utilizar el primer Pokémon del equipo, que en este caso sería... Ralsh. Pues Ralsh, hoy no voy a poder utilizarte, lo siento. Lo siento, Azeh, quédate ahí, bonito. Venga, pues vamos a poner a Cristian el primero, así que nada. Me puede salir un Pokémon aquí de ruta, así que no me gustaría, porque no tengo el equipo en condiciones para atrapar. ¿Una Pokémon? Bien, 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 chicos, una Pokébolita. Bien, vale, vamos a continuar, ay, 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 ay. ¿Me saldrá Pokémon antes de salir de aquí? ¿Quién sabe? Oh, no me salió Pokémon, pero perfecto. Vale, larguémonos de aquí y vayamos a curar a mis Pokémoncillos. Vale, a ver, aquí aparecen Pokémon, pero aquí ya atrapé, atrapé a un Conkeldur. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿No luché contra ti ayer? ¿No luché contra ella? What the fuck, men. A ver, Lucrecia, ¿qué te pasa? ¡Porygon Z, joder! Si me sale un Porygon Z. Ay, madre mía, a ver, ¿qué podemos hacer contra este tío? Ah, subculto. ¿Rizo algodón? What? ¿Qué es eso? 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 Oligon Z no me lia. Defensa de Porygon ha aumentado muchísimo. Eh, bueno, como vamos por ataque especial, no pasa nada. Eh, vale. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Has rotado ya por la Toxistrella? ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando? Vale, a ver. Eh, como hoy sí que puedo utilizar pociones. Voy a utilizar una poción. No voy a hacer, no voy a hacer timar. Porque, a ver, las pociones en el futuro no me van a servir para nada. Porque curar 20 PS en el futuro no será nada. Bocetón Lodo, joder. Y encima tiene un ataque súper efectivo, ¿sabes? La petición ha disminuido. ¿Pero desde cuándo Christian tiene Toxistrella? A ver. ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Desde cuándo tiene Toxistrella mi Pokémon? A ver. Eh, Bocetón Lodo. Eh, voy a sacar a Fernando. Me da más seguridad que los demás, la verdad. Madre mía, este maldito Pokémon Z me va a dar problemas. Le hizo algodón, al revés. Vale, a ver. Como se aumenta la defensa, me da igual. Pero es que Pokémon Z es un Pokémon muy defensivo ya de por sí, ¿sabéis? Eh, Pulso Dragón. Ahí está. Ahora somos más rápidos. Es que, es que Christian es muy lento. Ahí está Fernando. Uy, disparo a espejo. No, eso es tipo cero, tío. No. No, 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 no. Ay, madre de Dios. Ay, 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 ya empezamos el capítulo con... Ya empezamos el capítulo, madre mía. Empezamos el capítulo malamente. Joder. Muy mal, muy mal. A ver, 500. Subimos de nivel. Uf, Fernando está ya al nivel 17, tío. Ya no lo puedo subir más, eh. Es que no lo puedo subir más. Vale, Christian está el 15. Christian está el 16. Madre mía. Calcinación. Oh. 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 60 especial y fuego. O creo que voy a quitar absorber, ¿no? O a ver. Es que has oculto. Cuando menos FP tenga el movimiento, mayor será por la fuerza de atacar. Es que este ataque me puede servir mucho, ¿sabéis? Pero es que no sé, no sé, no sé. Picotazo. O le quito picotazo. Le quitaré picotazo que es físico. Y creo que Christian va más por ataque especial. Vale, está. Eres un pelín mejor que yo. 160. Un poco de dólares. Lárgate de aquí. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear o algo? Que te calles. Venga, va. Vámonos de aquí. No, contra ese no he luchado. Me lo espero. A ver, yo quiero irme al centro Pokémon ya. Quiero irme al centro Pokémon. Ah, tenemos que hablar con el director de los huevos. Ahí está el Dio ese. Vale. Como no puedo utilizar a Ralsh. Vale. Como no puedo utilizar a Ralsh. No lo puedo quitar del equipo, básicamente. Así que. A Ralsh lo tengo que mantener. Porque claro, si lo quito, pues es una tontería. O no. Es que no sé cómo hacerlo. Exactamente. No lo puedo utilizar y lo puedo dejar en el PC. O cómo está la cosa. Vale, vamos a hacer una cosa en el PC. Que es mover a Fletching en la caja de los huevos. Vale. Ahí está. Mover. No. A ver. Ahora tenemos a Conkeldur. Muy bien. A ver qué tiene Conkeldur. Potencia bruta sobre potencia y anula los efectos secundarios. Vale. Tiene cola dragón. Vale. A ver. Pistola de agua. Meh. Echobot. No. Y Sturhorn. No. Vale. Va más. Joder, tío. Me ha salido malo en el... Me ha salido malo en el... Es naturaleza, tío. Le baja la... No, de... Le sale malo en ataque, tío. O no sé si lo utilizaré, la verdad. Porque... No sé. Ya veré. Ya veré. Ya veré. A ver. Eh... Antes que nada. Antes que nada, chicos. Sí, sí, sí. Ya no tengo la Toxistrella. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué tal? ¿Por qué no tengo la Toxistrella? No entiendo nada. No entiendo nada, chicos. ¿Por qué no tiene Toxistrella ahora mi... Mi Endea? Bueno, a ver. Eh... Guardar. ¿Yo guardar? ¿Para qué? A ver. Vamos a poner... Hostia, es que Fernando está muy subido de nivel, ¿eh? Eh... Y Babilimba también está muy subido de nivel, tío. Madre mía. No voy a poder pelear hoy. Madre mía. A ver. Vamos a ver. Tú. ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Pero qué haces? Ya te has cargado a ese tío. Así que tienes las piezas. Ven. Es increíble. Eres el puto amo, ¿sabes? Mira, toma. Esto es una super bolas. Oh, gracias a Dios. Tengo super bolas. Ah, ¿que las necesitabas? Pues claro. ¿No ves que no podía atrapar bien? Me costaba un huevo atrapar a los Pokémon. Ay, lo siento, tío. Pero lo que es así. Te jodes. A ver, acompáñame para conocer al gran director. A lo mejor te da un... Un chequecito. ¿Un chequecito? Bueno, pues vamos para allá. Jejejeje. A ver. ¿Qué me vas a decir? Espérate aquí un momento. Que tengo que hablar con él. A lo mejor está un poco ocupado. Ya tú sabes. No te importa, ¿no? La verdad es que no. A ver. Bueno, aquí estoy esperando. Podría decir que va a tardar un siglo en venir. ¿Qué dices? Por si he tardado un segundo de haber aparecido y vuelto. Que te calles. A ver, acompáñame. Tonto labo. Tonto labo, ¿qué diga? No sabes ni hablar, amigo. Ay, sí, qué pesado eres. Habla con él. Vaya. Con que tú eres hoy que nos ha ayudado a este científico a recorrer las setas. De las setas alucinógenas. ¿Qué dices de setas alucinógenas? Son setas normales. Pero bueno, también estás encargado de recoger las piezas que nos van a servir para montar la cachimba. Digo, la estructura de nave que nos va a necesitar para navegar y encontrar en el fondo del océano a un Pokémon legendario. ¿De qué estás hablando, viejo? Nada, déjame. Estoy alucinando un poco. Bueno, déjame un momento tú, maldito multinaves, que lleváis los niños de hoy en día. Vale, le he metido un hack room en el cual ahora tu Pokémon ahora es el puto agua. Sabes, ahora puedes hackear la NASA y esas cosas. Y darles por culo a los que están alrededor tuyo. Si es lo que te interesa, claro. Necesito un poco de ayuda otra vez. Joder, ¿solo queréis ayudarme? ¿Solo queréis que os ayude? Sí, es que necesito que envíes esta carta, ¿vale? No la habrás por nada del mundo. Contiene algo muy importante para Máximo, que es mi hijo. ¿Máximo? Me suena de algo. Nada, nada te suena, la verdad. Para ello tienes que ir con el viejito que vive allí. Sí, el viejo que decía que de dos hostias atraparon a Pokémon. ¿Qué dices? El viejo tiene que tener más respeto. No le preguntes nada del barco, que no lleva nada. Qué sospechoso. Todo es muy sospechoso. Setas alucinógenas, piezas. Piezas para construir una cachimba. El barco que puede transportar X cosas. ¿Esto qué quiere decir? A ver. No sé qué está tramando esta gente, pero mejor me lo aspiro. Esto es una organización del mal. Anda, pero otra vez tú, Maya. ¿Qué haces aquí? Pero bueno, ¿tú dónde vienes? Porque nada, el director que ha mandado aquí más faena. Joder, macho, no paras en todo el día, ¿eh? Yo creo que me voy ya para la ciudad azuliza y esas cosas. Es que aquí ya esto está más muerto que muerto. ¿Sabes? Y me voy a ver al viejo ese, que me lleve un rato. Joder, tú siempre estás con el viejo. ¿Qué dices? Por si es la primera vez que te hablo de él. ¡Que te calles! ¡Adiós! Venga, vámonos ya para ver al señor Araenque. Voy a hacer una cosa. Y es cambiar a Mothin por Fletching. Vale. A ver, dejadlo. ¿Dónde estás? Mover. Vale, vamos a moverlo. No, lo quiero mover al equipo. ¿Cómo se lleva el equipo? A ver. Ahí. Gracias. Madre mía, me cuesta un huevo, tío. Vale, pues como ya tenemos a Fletching. Vale. Que Fletching, me prefiero mejor a Fletching que... Que a ese tío raro del Mothin, madre mía. El Mothin lo utilizaré para M.O. A ver. Ah, que ven unas vallas de aranjo, si no me acuerdo mal. Jejeje. Venga, vamos a coger unas prestaditas. ¡Eh, tú! ¿Qué coño estás haciendo? No con esas plantijas. Nada, nada. Deja los cogollos ahí. Que te calles, abuela. Esto para mí. ¡Ah, policía, policía! ¿Qué? ¿Te caes, abuela? No, no quiero plantar nada. ¡Ah, mierda! A lo mejor me voy. Vale, vámonos ya. A por el señor arenque. Eh, señor arenque. Vale, vamos por acá. Ahora que lo pienso no tengo corte. No lo he cogido. Bueno, de igual, ya lo cogeré fuera de cámara. Que no está. Tampoco es necesario, ¿no? O sí, o sí que se necesita corte. En algún punto de la historia. No lo sé. No me acuerdo. A ver. Eh, tú. ¿Qué? ¿Cómo va la vida? Bien, aquí. Pasando la vida. A mí no me mires mal, ¿eh? Que te doy otra vez, ¿eh? Calla la boca. Muy bien, vamos a seguir. A ver. Hola. ¿Dónde está el señor arenque? ¡Señor arenque! Eh, amigo. Deja ya de corretear. ¡Ay! Mi pingüi. Eh. Anda, para los llores tú. ¿Qué pasa? ¿Que no me has visto o qué? Claro que te has visto, hombre. Pero estaba haciendo a ver si me pillabas. Jejeje. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a llevar la mercancía? ¿Qué dices? Nada, hombre. Yo sé de lo que hablo. Vamos a Azuliza y a punto por la otra. Tú no tienes nada que ver en esto, ¿vale? Y no preguntes nada más. Si no he preguntado nada más, me lo has ido tú. Que te calles. Bueno, ¿vamos a ir a Azuliza? Sí, venga, vamos. Venga, Wingull. Tú vigila la retaguardia. Venga, vamos para allá. ¡Woo! Joder, nunca me había montado en un yate. ¡Madre mía! Pero, abuelo, ¿dónde has sacado esto? Nada, de una herencia, ¿sabes? Bueno, me lo ha entrado el director, en verdad. ¿Trabajas para él? ¿No? Bueno, pues ya hemos llegado. Yo tengo que hacer unas cuantas cosillas por aquí, ¿vale? Tú ve haciendo tus cosas y cuando hayas sacado, me lo dices. Así que, bueno. Ya te ha gustado, ya te sabe, loco. ¡Arriba España! Pero bueno. ¿Qué quiere decir? Vámonos de aquí. A ver, lo primero que tenemos que hacer hoy es atrapar Pokémons. Vale, Pokémons. Pokémons, Pokémons, Pokémons. Vale. Podemos atrapar Pokémons en la ruta de arriba y creo que me dan caña, ¿no? ¿Eh, tú? ¿Me das caña? Eh, yo, caña, te la compras tú, maldito, hombre. Los chavales de hoy en día no te respeto contra los mayores, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? Mira, te voy a dar, yo sí que te voy a dar una caña. Ahí está. Venga, caña, adelante. Un caña, menuda mierda. Te voy a desplazar este caña en dos tiradas. Vamos a ver, vas a saber tú lo que es bueno. Vamos a ver, danza lluvia. ¿Y esto qué es? Venga, caña, danza lluvia. Mójate un moco. Tienes que mojarte, chaval. Hoy en día, si no te mojas, no eres nadie. ¿Qué dices? ¡Cola dragón! ¡Yup! Madre mía. A ver. No le hago nada. ¡Cola dragón! La guayeta ahora se me hace... ¡Canon! Venga, cántale una de estas, todas las tuyas. ¡Joder! Menudo canto. ¡Uopale! Un golpe crítico, madre mía, ¿eh? ¿Eso te ha gustado? ¿Qué dices? A verás, toma, canon, con golpe crítico. No vas a hacerme golpe crítico y lo sabes. ¡Ah! ¡Yup! ¡Yup! ¡Epale! ¡No, no lo he derroto! Matito seas. Vamos a cambiar a... ¡Danaimo! ¡Let's go, Danaimo! ¿Qué le pasa a tu ganglia? ¿Por qué se mueve todo el rato así? Pues porque le gusta la lluvia, ya sabes. ¡Ah! ¡Canon! ¡Madre mía, ¿no? A ver, ¿qué le podemos hacer este... ¡Electrotela! ¡Jujujujo! Ahí está. ¡Pum! No es muy eficaz, pero tú no te sabes la tabla de timbón, que te calles. 186, sube el nivel 14, perfecto, 136 para Giviri, madre mía, es que como llame a mi abuelo verás lo que es bueno, que dejes a tu abuelo en paz, ¿vale? No, me pilló, para mí, jaja, ¿qué pasa? Que tengo una buena vista, ahi, hola guapetón, quieres venir conmigo un rato a la montañita, no, 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 mejor, vámonos, galvántula. Gelbent, ¿y por qué tienes una araña? Para atraparte, amigo. No, no quiero que me atrapes, a ver, ee, eee, eee, yu, 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 yu. A ver, Babelina, ¿qué tiene mi amigo? Pues no tienes nada interesante, la verdad. Vamos a cambiar a Christian, venga. A ver qué tiene este... Balbantula, porque... digas que... Puck-ass, bitch, motherfucker! Que no, onda certera, joder... A tomar por culo... Venga... Ayayay... A ver si sacando a tres Pokémon se distribuye la experiencia y... ¿sabes? Si no sube de nivel Fernando, porque vamos... El Porygon Teta me ha dado onda certera, ¿vale? Esto me afectará un poco porque soy del tipo Hada, jaja... Jajajaja... Vale... ¿Qué tengo? Estallido, estallido... Estallido va a ser muy rico... Estallido pa' tu boca... Balbantula... Ahí está... Que te ha quemado, que te ha quemado... El corazón explota, joder... Pues mitad de experiencia, ¿sabes o no? Llevaría el 13 bien... Vaya, seguro que eres de un pueblo costero... Pues no... No... Bueno... Cuando quieras puedes venir otra vez, guapetón... ¡Que no, que no! ¡Déjame en paz! A ver... ¿Quién me da a mí la caña aquí? Pues si no... Vamos a atrapar Pokémon aquí... Y... Se nos acabó... A ver... ¿A quién podríamos sacar? A... Bapeluima... Como Pokémon... Eh... Atrapa Pokémon, ¿no? Podríamos hacerlo oficial... A ver... ¿Tienes Pokémon de ruta? ¿No? ¡Sí! ¡Primer Pokémon de ruta! Tentaculo... 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 A ver... Tentaculo... Tra, taraparaparaparop... ¿Qué te puedo hacer? Viendo какую-pulco... Cortante tajo himbrío... Llabejiro... No, llabejiro no... Tajo himbrío, venga... Eh... No te quedes pillando Sonámbulo... Pues no... Sonámbulo... No, 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 no-no... Y... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ay la madre mía! ¡Venga tentaculo... ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado medio muerto? ¿Hmedio muerto? ¡Madre mía! A ver... ¿Pokebol te atraparás? Yo creo que sí, ¿no? ¡Venga esa pokebolita! ¡Atrápate cojoncillo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrapado! ¡Venga tú! ¡Centaculo! ¡Atrapado! ¡Noventa y cinco puntos de experiencia! ¡Ahí está! ¡Lo registró la PokeDex! ¡Increíble! ¿Quieres poner un mote? ¡Sí! Vamos a poner un mote y se ha suscrito... se ha suscrito Carlitox. Así que vamos a ponerle el mote a Carlitox. Gracias por suscribirte amigo Carlitox. Y tú vas a ser un tentaculo. ¡Ahí está! ¡Ah no! ¡Le he puesto Cartilox! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, a ver, te lo cambiaré. ¡Te lo cambiaré! Tranquilo. En el layout, si te pongo en el equipo, serás Carlitos, pero no Cartilox. ¡Madre mía! Yo también estoy que trino, la verdad. A ver, lo de máximo lo haremos para mañana. Después del líder. Y nada, quiero intentar conseguir una caña de pescar y atrapar el Pokémon. Si se me da el caso, claro. Pero ¿en dónde le daban la caña? ¿En esta casa? ¿Qué me da la caña, amigo? ¿Me das la caña? ¡Guau! ¿Has cruzado todo el mar? ¡Madre mía! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Qué haces en mi casa? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¡Ay, hermano, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda que llamaba la policía! Vámonos de aquí. A ver... ¿Quién me daba la caña aquí? Ah, creo que era de este, ¿no? Es un buen lugar de pesca. ¿Te mueres por ganas de echar a las nubes? Sí. Me gusta lo que oigo, por eso te voy a dar una de mis cañas. ¡Ho, ho, ho! ¡Una caña vieja! ¡Bien! Y podemos pescar en ciudad... Primero, bla, bla, bla... A ver, déjame en paz, amigos. Vale, primero podemos pescar arriba y luego en ciudad azuliza. Pero en ciudad azuliza me voy a esperar, ¿vale? Porque como me falta gente para darle mote, yo os voy a dar mote. Amigos, yo os daré mote si queréis. Vale, solo tenéis que comentar. Vale, no hace falta nada más, comentar. Vale, vamos a utilizar la caña vieja con babilima de primeras. Ahí está. Venga, pesca esa cosa que es muy sabrosa. ¿A picar? ¿Cómo que no pican? Un tío está más quemado, eh. No lo puedo asignar. A... Asignar. Vale, a ver. Ahí está, venga. Venga, amigo. Vente para mí. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! No pican, tío. Estoy en un mal sitio o algo. A ver, amigo. Te voy a pescar contigo. Te voy a pescar contigo. Pero, hombre, no me robes la zona de pesca, cabrón. ¿Qué dices? Que no voy a robarte nada, hombre. ¿Ves? Pero si no pican, te los has llevado tú todos. Ja, ja, ja. Soy muy experto. A ver. ¿Picas o no picas? ¡Oh! ¿Cómo que he tardado demasiado? Me ha pegado una hostia. Venga. 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 No pican, tío. Va a darme por saco. ¿A que sí? ¿A que vas a darme por saco? Venga. Ahora no pican, tío. Me cago en todo. Pero, ¿cuánta probabilidad hay de que te salga un Pokémon? Aquí. Tío. A ver. Me estoy cabreando ya, eh. Venga. Joder. Tendrá cojones la cosa. Venga atrás. Venga. Venga. Ahí está. PRIMER POKEMON DE LUTAAA. ¡MONFARNO! Venga. Bien, 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 bien. Monferno es bien, 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 bien. Y es tipo lucha, ¿no? Así que... El tajumbrío no le afectará mucho. Doble patada. Oh, mierda, puta, hostia. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hostia, Monferno, lo voy a meter en el equipo, pero vamos, de cabeza. Eh, Fernando. Fernando. Ayúdame. Y encima tiene doble patada, tío. Joder, es que casualidad, ¿no? Doble patada. No me van a quitar mucho, pero el problema es que con Fernando no lo puede quitar nada, tío. Encima no le he quitado nada. A ver, vamos a utilizar el Pokémon. Quién sabe, ¿no? A lo mejor lo atrapo. Venga. Buah, ni de coña se mueve, tío. Llave giro. No me saques, ¿eh? No me saques, ¿a quién me sacas? Ah, pues no me cambia. No puedo utilizar a Aster. A ver, Dinamo es tipo volador, ¿no? Esto de, en serio... ¿Mata super bolas tengo? Cinco. Vamos a tratarle una a otro bol. Va a estar difícil atraparlo, ¿eh? A Monferno a este. Ya te digo yo. Ya te digo yo. Joder, es que no se mueve ni una, tío. Doble patada. Doble patada. A ver. Tengo una... Tengo una estrategia, pero para eso tengo que utilizar una poción. Porque podría utilizar a Jibrí para quitarle vida. Es que no se mueve ni una, tío. Puño de drenaje. Tiene puño de drenaje, tío. Qué espectífico. A ver, a ver. Vale, voy a hacer lo que he dicho. Pero primero tengo que quitar... Tengo que curar a Jibrí. Vale. No tiene ataque de tipo juego. Lo que tiene son todos ataques de tipo lucha. Ahora que me he dado cuenta, ¿no? Tiene llave de giro. Doble patada. Puño de drenaje. Le falta un ataque. Vale, a ver. Vamos a sacar a Jibrí. Sí. Vamos a sacarlo y a quitarle algo de vida, tío. Porque si no... Si no, esto no avanza. Agarre. Vale. El siguiente ataque es un agarre. Vale. Tú no a Coyet lo matará. No creo, ¿no? A ver. A ver, a Coyet. Es un... Es un... Es un execute, ¿sabes? No... Doble patada. Vale. Me va quitando poco. Vale. Otro a Coyet. Yo creo que en amarillo lo podremos atrapar. Tenga... Oh, en rojo. Vale. Perfecto, perfecto. Puño de drenaje no. Madre de Dios. Lo había dejado bien perfecto, tío. Y me tiene que hacer puño de drenaje. Muy mal, muy mal. A ver, eh... Fernando. Venga, joder. Los capítulos se hacen largos porque siempre pasa algo. Siempre pasa algo, tío. Venga. Venga, verga. Os pide. Vale, a ver. A ver. No te hagas puño de drenaje, que te curas. A ver. Vamos a lanzarte de Superbola. ¿A quién le tengo que lanzar Superbola? Sí o sí, tío. Sí o sí, tío. Venga, Monferno. ¿Una? No, tío. No se mueve. Doble patada. Vale, a ver. Superbola. Venga, atrápate, Monferno. Monferno. Venga. Eres el putado. Ni diciéndole piropos. Ya ve, giro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se está calentando la cosa. Vale, voy a utilizar una poción. Voy a utilizar una poción. Vale. Si no te agarre, pues agárramela. Agárramela bien, Monferno. Se está haciendo difícil, eh. Se está haciendo difícil. Se te está haciendo difícil, Monferno. Se te está haciendo difícil. ¿Una? Tío. Me cago en todo. Evito el ataque, toma. Espérate. Venga, Monferno. Atrápate, loco. Lo, 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 lo. Oh, tío. Es que no se mueve, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ratio de captura tiene este Pokémon? Encima segura, tío. Es que, es que, es que... A ver. No. ¿Por qué? Vale. Venga, Monferno. Es que no tengo nada, no tengo ni para pared. Sal. No tengo nada, tío. Una. Dos. Dos, tío. Dos, 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 dos. Doble patada. Ah, hostia. Este Monferno sería la clave para el equipo, tío. Venga, atrapa de... Joder, ¿por qué no tendré ultra bolas? ¿Por qué no tendré? No se mueve ni una, tío. Muy bien, Ángel. Joder. Y ahora está en verde, tío. Ahora sí que estaba... Ahora sí que estará difícil atraparle, la verdad. A ver. Voy a utilizar otra poción. Madre mía, estoy utilizando más pociones en este Pokémon... ...que en todo lo que llevo en el bloque ya. Vale, patada. A ver. Le puedo hacer estallido, ahora que lo pienso. Si le hago estallido... ...no lo mato, porque como tengo mucha poca vida... Ahí está. ¡Uf! Madre mía. ¿Cómo me arriesgo? Arriesgándome al límite, chaval. Me arriesgo, pero vamos. Vale, es que encima me hace puño de lana, el cabrón. Ahí está, ¿vale? Pokeball. Atrápate, tío. Estás en rojo, por favor. Conferno. Amigo mío. Daba vida. Uno. Dos. Tres. ¡Atrapado! ¡Joder! Madre mía, para atrapar Pokémon aquí... ¡Madre de Dios! Atrapado, hostia. Venga. A ver. Vamos a ponerle un mote randomizado, porque nadie más me ha comentado. Vale. Ahí está. Se pone en la Pokédex. Perfecto. Le vamos a poner un mote, sí. ¡Ay, madre! Venga. Venga, venga, gaga. Verga, gaga. Muy bien, a ver. Te va a llamar... ¡Satres! ¡Satres! Pues, Satres... Te va a llamar este monferno, bien rico. ¡Satres! Bien, perfecto. ¡Satres! Satres a la caja número uno. Vale, perfecto. Antes de... Vamos a terminar... Vamos a terminar ya el capítulo. Pero antes que nada, voy a cambiarme el equipo Pokémon para el líder del gimnasio. Y así levearlos. Vale, vamos a venir aquí. Y a ver... Dejar Pokémon, no. Mover, mover, mover. Mover, mover. Bien, perfecto. A ver, tiene agarre, doble patada y abrigido. Vale, me puede venir bien. Sonámbulo, puño, incremento. Onda, trueno. Onda, trueno, vaya. Vale, a ver. Este lo voy a cambiar... Por... Rals, ¿vale? Vale, porque como ya tengo un ataque, uno de tipo hada, no me sirve. Ahora tengo fuego, lucha. Normal, volador. Ataque rápido. Electrocitela. Vale, 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 vale. Y este tiene absorber, sonámbulo... No sé si cambiarlo por Fletching, ¿eh? Vale. Creo que lo voy a dejar... Es que claro, Fletching evoluciona y luego es tipo fuego, ¿no? Después. No lo sé. De momento lo voy a dejar así, ¿vale? Con estos Pokémon de aquí. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí ya, chicos. Y en el siguiente capítulo vamos a hacer lo que viene siendo el líder de TAC Ignacio. Sé que ha sido un poco rollo este capítulo porque mucho atrapal, poca cosa, dos entrenadores solo. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de Chris Abdul. Adiós. 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 Gracias.